Bueno, estamos arrancando con Edgardo Marranti, una persona que se autodefine como un pintor anidimensional. En este momento Edgardo está en el Bolsón, el sur de la República Argentina, que es un contactado desde muy chiquito, lo siento después a que visiten su página, vamos a dejar todos los datos por supuesto para que puedan ver toda su obra, pero él es un pintor muy especial. Ahora le vamos a preguntar justamente para que nos cuente cuál fue todo su recorrido con el arte tan especial que hace, pero además con el contactismo. ¿Cómo estás Edgardo? Bienvenido. Rosana, qué alegría el verte. Mirá vos, te felicito por el programa. Muchas gracias. Un beso a tu Sofi, cosas especiales que han pasado y que son muy gratificantes desde el punto más profundo de ustedes como familia, así que para mí es un gustazo. Tanto, ¿viste? ¿Cuánto hace que venimos conectados? Que venimos hablando hace un montonazo de años. Sí, cuánto, no sé. Como siete, ocho. Bueno, digo, más también, no sé, no, puede ser siete, ocho, bueno, no importa, pero así que bueno, estoy a disposición, a disposición de tu gente. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gustazo, enorme, estar ahí, en la medida que uno pueda desde su pequeño granito de arena aportar algo, ya lo estás aportando vos. Así que bueno, arrimemos un poquito el bochín, como dicen los que fueron las bochas. Estamos al servicio, ¿viste? De eso se trata. Así es. Sí, la historia que nos unió hace muchísimos años fue porque Camila, cuando estaba muy chiquita mi nena, que ahora ya tiene 17 años, hizo algo muy parecido a lo que pintó en uno de los cuadros Edgardo. Entonces, desde allí nos conectamos y pudimos entender qué era lo que había pintado ella a modo de percepción, canalización, bueno, esas cosas que tienen los chiquitos. ¿Qué dimensión está Maya? No, son seres dimensionales, nunca dicen en qué dimensión están porque son un medio, no el fin. Y Maya es un ser muy regente, se la conoce en Nener, se la conoce justamente antes que estuvimos hablando fuera del micrófono de lo que sería la ciudad Geliá relacionada con los submarinos de San Juan, bueno, mismo hay otras bases. Maya es un ser muy, muy importante, más allá que son todos importantes, pero lo que ella hace con mucho amor y mucho corazón es tener afinidad, especial afinidad con ustedes, las mujeres y los niños. Y está trabajando en la Aurora, era un ser que se le aparecía mucho, un ser que se le aparecía, no me quiero salirme del tema, pero es importante decirlo, había gente, yo siempre iba con fotos, viste la Aurora, del cuadro, y vio la foto de esto, que después puedo explicar la experiencia con Maya, y le había puesto la tela a este cuadro de esta mujer y no sabíamos si se llamaba. Bueno, después ahí me encontré con mujeres que eran dadas por estériles, de por vida, de no poder ellas, habían hecho el tú de marido y ella y ella, la que no podían, y a través se le aparece Maya, que después contaré y andaré si quieren, ellos no solo tuvieron un hijo, sino dos o tres hijos más. En honor a que saliera una nena lo primero, o se nació una nena, le puso el nombre Maya. Pero bueno, después si quieren lo ahondamos como fue la experiencia con Maya. Lo profundizamos, es muy lindo, vamos a ilustrar también, insertar las imágenes de Maya en el video para que la gente la conozca, pero claramente se conecta con los niños y con las embarazadas en momentos muy especiales, se conecta, es una energía que si bien es andrógena obviamente, pero es muy bonita, es una imagen que para los seres humanos se nos grafica como femenina, de cabello leonino, y con una altura muy imponente, y la pintaste vos hace muchísimos años, y bueno, surgió el nombre, al fin te dio el nombre. Contanos qué es un poquito el tema de la pintura anidimensional, y cómo surge en una persona que tenía un contexto de vida, X, que ahora nos vas a contar, y que de repente empezó a pintar sin ser artista. Bueno, yo en el 78, se me aparece en el comedor de... Yo vivía en Villa Crespo, ahí era la casa de mis padres, ahí habíamos nacido, y estando en el comedor, una casa relativamente grande, tipo chorizo como se decían antes antiguamente, un PH, aparece en el comedor, en una semiluz que venía de la cocina al comedor, yo estaba escuchando música clásica, mi golpe aparece al costado, de la izquierda aparece el busto, el busto, o sea, de un egipcio haciendo esto, no tocando el suelo, pero haciendo un movimiento de suspensión. Pero del costado, yo le veía la nariz bastante pronunciada, y con un turbante de muchos colores, tipo egipcio. A mí me da mucho miedo, me voy a este lugar que venía a la luz, era la cocina donde estaba mi vieja, y así durante tres noches seguidas, vuelve a aparecer, la tercera noche, la última, boceteó linealmente al egipcio que veía. Y le puse un número. Y así empezaron a aparecer tipos con escafandras, no ahí ya en la terraza, en distintos lugares de la casa. Tipos animalescos, tipos con magos, que era rarísimo porque los gorros triangulares, viste, los magos, tenían un universo, pero vivían, rotaban, giraban, se trasladaban planetas, era rarísimo. Y eran como magos con barbas grises muy largas, finitas, y la barba larga, larga, trajes azules, gorros triangulares azules, muy amorosos, o sea, muy atractivos en el sentido del amor, no rechazables de tener miedo, o no ojos claros, pero muy así, muy tiernos como abuelitos, pero se veía con sabiduría. Bueno, ahí empiezo a dibujar y ponía correlativamente, en la medida que iba apareciendo los bocetos, los números 1, 2, 3, 10, 20, sigue como a 60, 70. Bueno, en un momento dado, yo tenía un tío que ya paseció, que era referir a del fútbol A, de la primera A, era muy conocido. Y le digo a él, como él tenía también mucha gente así, de artistas pictóricos, y le digo, mira tío, a mí me pasa esto, vos no podés presentar a algún artista pictórico, a ver si me puedo plasmar lo que yo veo, porque a mí no me gustaba, no era la pintura de mi hobby, lo rechazaba, no sabía ni cómo buscar un color, en qué hacerlo, ni nada. Bueno, me presenté a dos o tres artistas, vi que lo lineal ellos lo lograban, pero no lograban el color que yo veía. Cuando empiezo a probar en Témpera, vi que algo salía, y ahí me voy después, en una casa que no le había hecho propaganda, pero está en Tarcavano y Montrillo, capaz que está todavía muy importante a nivel artístico, de lo histórico, y busco al flaco, saqué un número, busqué al flaco, que me daba confianza, y digo, que me va a hacer burlar a mí, adelante de todo. Lo esperé al flaco, le digo, mira, en realidad yo tengo pintar cuando, no sé ni cómo se hace, ni cómo se mezcla, ni qué, en qué, el flaco re macanudazo, me dijo, vos lleváte este color, lleváte estos pinceles, lleváte estas bases, usá esto para diluir, bueno, cuando fui recién, a probar en óleo, vi en todo secreto la pintura, a la altura de mi frente, con voces metálicas, cortantes, que me indicaban cómo, mezclar los colores, imagina un tipo, se para adelante una hora, vos la ves, y no sabés ni cómo empezar, bueno, y ahí empecé, y si los brazos, a la altura del codo, se movían vestiginosamente, entonces, salían los cuadros, y ahí, bueno, hoy hay cuarenta y pico de años, en realidad, que vengo pintando, tengo más de mil seiscientos cuadros pintados, sigo pintando, las técnicas ya están, me añaden nuevas técnicas, pero ya está, sé cómo lograr tal cosa, de qué manera, ellos en un momento, dije, claro, me sentí medio apabullado, por los cuadros, digo, yo voy a buscar un maestro, voy a ir a Bellasate, para aprender, técnicas, dibujo, pintosa, me dijeron, no busques maestros humanos, porque nosotros, te vamos a enseñar, listo, por eso hoy, estoy a la altura de esto, no, que ando, y fíjate, me han buscado, que era un poco mi gusto, no lo pude hacer, para enseñar a los chicos, pintar, digo, pero yo no puedo enseñar, si a mí nadie me enseñó, y es una pena, porque era un gusto, poder enseñar a los chicos, y bueno, no lo hice, porque, y lo expliqué, por respeto, porque esto es una técnica, que me dieron los hermanos, y yo me voy, y se termina una técnica, yo me muero, y se termina una técnica, lo importante es que cada uno, uno tenga, dentro de sí, ubicar sus propios, sus propios valores, sus propias, este, conexiones, porque todas las tenemos, vos sos música, así que sos música, y cada uno tiene, tiene su conexión, que debe realzarla, y no tanto depender de otro, por eso que, bueno, no lo hice, aunque me hubiera gustado, enseñar a los chicos, parte de lo que a mí, me dan los hermanos, mayores, y ahí empecé a pintar, mi familia me aisló, mi familia paterna, mis amigos de la infancia, en esa época, éramos muy de banda, en Villa Crespo, teníamos de colegiales, Villa Crespo, Chacarita, y mis amigos decían, bueno, Garro se volvió loco, y bueno, me volví el mitad año, barba larga, pelo largo, y en un momento dado, yo ya había hecho un curso, de ciencia extraterrestre, en el Lasagia, a los 18 años, esto fue 20 y pico de años, en mi edad, hice un curso, de ciencia extraterrestre, con Pedro Mañoz, dos años, y de ahí salimos, dos discípulos directos de él, y bueno, en un momento dado, me volví el mitad año, pero digo, pucha, pero si mi familia, a mí me va a ir, están mis amigos, se mofan de mí, no será que estoy loco, real, entonces le escribo una carta, muy profusa, a una calle ya correo, que tenía Pedro, digo, Pedro, bueno, yo sé, esto es una persona muy ocupada, lo único que necesito, es que me digas, si estoy loco, me digas sí, si no, no, bueno, me van dando una vuelta de correo, me visitan a casa, que vivían en Rafael Castillo, ya han fallecido, y él se pone, él me pone bajo un faro, él tiene una casa quinta, me dice, si vos ponete tranquilo, bajo este día de noche, ponete bajo este faro, yo me voy a la oscuridad, mirame a mí, hacia la dirección me voy, pero aunque no me veas, vos hablás, que quiero saber, hasta dónde es real lo que viviste, y hasta dónde no. Bueno, le hago una locución, así bastante pervescente, por lo que he vivido, sale de la oscuridad, y me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, tenés que ir solo, no tenés que tener miedo, pero es un lugar secreto, andá con tu papá, con tu familia, amigos, una vez que lo decías, vení, yo te voy a decir, ¿de dónde y cómo llegar? Bueno, cuando vuelvo, le digo, bueno, Pedro, sí quiero ir, este lugar secreto, resulta ser la estancia de la aurora, en Salto Uruguayo, el ovnidromo de Salto Uruguayo, a nivel mundial, se los conocía, Ángel María Latona, el dueño, un contactado de todos los días, no un verso, y bueno, es ahí que, por eso hago esta síntesis, me dice, Pedro, bueno, vos te vas a ir así, así, me marcó todo el rumbo, tuve que ir en lancha, mixto, caminar, no podía salir, me dio la ruta, me marcó, cuando llego, me da un bonso, sobre cerrado, está así, blanco, entregáselo en mano, a Ángel María Latona, quien va a saber, que tiene que hacer el compito, cuando lo entrego, se aparta, lo abre, y se empieza a sorprender, nunca supe que, que contenía esa carta, ahí sale, entra el casco de la estancia, sale Ángel María Latona, me muestra un álbum, como si fuera familiar, como vos, con tus hijas, tu marido, con quien fuera, y en vez de haber fotos familiar, había fotos de seres, en blanco y negro, en color, boceto, de nave, todo, y ahí él me dice, mirá, vos te llevaste a una base de las semanas mayores, a mí Pedro no me dijo nada, y dice, mirá si te pueden parecer de golpe, bueno, de ahí, estuve veintipico de día solo, tuve que estar acampado, viví mis experiencias, y después seguí yendo diez años seguidos, lo que viví en esas años, en la estancia de la aurora, es lo que me venía, de chiquitito, corté lo de los cuadros, y después, una persona tímida como yo, miedoso, empezar a echar las posiciones de cuadros, bueno, toda la historia que ya es un poco más conocida, pero así hoy me remito, no puedo filmar los cuadros, no puedo, quise, vi el film, lo digo, acá me llamo de dólares, con lo que me querían comprar mucha guita, empecé a filmar cuatro o cinco cuadros, los expuse para venderlos, y me dijeron, no te adueñes, vos no sos el creador de esta obra, vos sos un copiador, no filmes más ni te adueñes la obra, entonces dejé filmar, ahí fui aprendiendo, como lo mismo, cuando daba charlas, me decían, ojo, que no se anteponga a tu persona, como más importante que la obra en su vida, o sea, mi yo, entonces tenía que elaborar muchas cosas, que bueno, gracias a Dios, hoy ya está, en mi vida. Vos sabés que a mí me pasó algo muy curioso, cuando yo conozco la obra, que transmití, que me la, por supuesto, me la cedió Marito Rosterrazú, no veía nada, decía, ¿dónde está la imagen? ¿dónde está el mensaje? No podía conectar, y me sucedió algo muy curioso, hubo un día, que miro una obra, y entendí todo, vi, casi en tres dimensiones, una imagen, de un paisaje holográfico, lo pude empezar a ver, se movía, tenía dimensión, los colores, esos cospectas, que si bien son muy brillantes, son óleos, los empecé a ver en colores mucho más brillantes, dije, ahora entiendo la obra, me llevó mucho tiempo, era mucho tiempo, no sé si, casi año, ¿eh? o quizás un poquito más de un año, comprenderlo, y de entrada no las veía, eran como que de entrada eran papeles chatos, eran obras, así que yo podía ver como una lámina, y hubo un momento donde empecé a comprender, y empecé a comprender el mensaje también, porque yo decía, ¿dónde está la hilación del mensaje y la obra? ¿no? O sea, quizás uno está un poco más familiarizado con la obra de Parravicini, más o menos, ¿no? Pero hubo un momento donde se me llenó el alma, cuando empecé a comprender tu obra, y me encantó eso, porque digo, ahí estaba la finalidad de lo que vos estás transmitiendo, y evidentemente ves fotografías, ves fotografías de eso, o sea, extraés la fotografía de otro plano, en un momento o un instante humano. Los cuadros, ellos saben que los cuadros son una etapa, viste que en el aire, porque la puntita lo demata por debajo, por lo más grosso de la superficie del agua, y se muestra un cuarto de la humanidad, el resto lo tendrá que interpretar a la humanidad, y no es más lejano a que pase esto. Y hay 15, cada cuadro puede tener más de 15 o 20 significados distintos, depende de quién esté delante. Y los cuadros, esto sí, por tanto aclararlo, vos, bueno, tuviste la gracia de poder entenderlo consistentemente, la mayoría de los cuadros trabajan en el inconsciente, conectando circuitos internos del ser humano, y el humano no se da cuenta, pero tampoco importa, pensemos en esto, o sea, la verdad está en todos lados. Esto de las obras, y lo que a mí me dan los hermanos, que soy un copiador, es un granito de arena, dentro de una gran playa, o sea, imagínate que hay miles y millones de granitos de arena, entonces, la verdad está en todos lados, pensemos que, la verdad no es única, que entre todos podemos, que entre todos leyendo la página de cada uno, podemos armar el gran libro, esto es así, esto también para que la gente, porque hay gente pobre, yo conozco a cada gente, que son refugieros, vienen solos, aislados, en medio de la nieve, no tienen internet, no tienen nada, y va a decir, ¿cómo les llega? Bueno, les llega, porque la luz, y la, somos todos en esencia hermanos, la luz llega, y no necesita muchas veces, de que alguien vea una obra, lo que fuera, en este caso sí, va a explotar, por lo que demostraron, veremos, no faltando mucho tiempo, y va a estar relacionado con el hombre, y aparentemente, esto también. Bueno, vamos a esperar, todavía no nos adelantemos, porque, ahí te quiero llevar después, ahí te quiero llevar después, yo quiero, hacer una línea cronológica, de que, si bien ya, en tu adolescencia, entrada, empezaste a tener, esta bendición, de empezar a poder, interpretar las obras, copiarlas, como decís vos, tomar fotografías, de mundos sutiles, calculo yo, ya te pasaban cosas, eras un niño conectado, ya desde muy chiquitito, ¿no? Y eso lo dejas también, por escrito, en tu página, y eso es maravilloso, también que cuentes, ¿no? Porque, no fue un hecho fortuito, esto, ya sabemos, tenemos factos, somos parte de un gran plan, el gran plan, no lo sabemos, porque, siempre tenemos que aclarar, nosotros, como personas individuadas, y yo lo sé, es lógico que vos tampoco lo sepas, nobleza obliga a decirlo, porque hay mucha gente que dice, yo sé todo, y esta es mi última encarnación, y no sé, no, nadie sabe nada, nadie sabe nada, o sea, nadie puede decir, nada ni siquiera de sí mismo, porque si no estaría todo velado, nos van velando de a poquito, ¿no? Lo que nos quieren velar, pero sabiendo que estamos haciendo un servicio en función de un plan mayor, esto por lo menos lo que estamos justamente haciendo en este mismo instante, entonces, ya venías vos, desde chiquito, conectado, porque tenés una gran misión, evidentemente, en esta encarnación, y te has conectado con grandes maestros como Pedro de Romaniuk, y tal, y con la tona también, pero, pero, ¿qué veían tu mamá, tu papá cuando eras chiquito, cuando tenías tres años? ¿Qué manifestabas ya? A ver, el tema que hay en la casa esta de Villa Crespo, yo dormía pegado a la pared de la habitación de mis viejos, y esta puerta, o sea, en realidad, estas dos puertas, la de la habitación de ellos y la mía, que estaba con mi abuela, se unía a un patio común, que ahora ya no existe más, que en Buenos Aires capaz que hay, viste, los patios cubiertos con los, con los, eh, techos que vuelvo enrollado, de chapa, y luego voy a abrir, y llegó en el sol, la lluvia, bueno, ahí había eso, entonces, de noche se cerraba todo, se cubría, y en un momento, dos años y medio de edad, imagínate un chico de esa edad, eh, veía que en el patio que unía la puerta de la habitación de mis viejos, padres con la puerta de acceso a nosotros, a la parte de mi y mi abuela, ese patio estaba lleno de seres, todo encapuchado, lleno, cuando me iba a acostar, ellos, siete u ocho, no mucho más, traspasaban la pared, se situaban alrededor de mi cuerpo, todavía despierto, y agarraban con unas tapas de cacerol, en general no eran tapas de cacerol, eran algo redondo que hacían esto, arriba de mi cuerpo y hacían esto, y sin ruido, sin tocarme, esto a mí producía, que yo lo había gritado, imagínate un chico de ascensión de edad, mis viejos nunca vieron nada, se acercaban, venían, encendían la luz, y ellos volvían a atravesar la pared, a situaciones donde estaban todos los, los iguales a ellos, todos encapuchados, era con capuchas, que le tapaban la sombra de la capucha, le tapaban las caras, no sé si eran mujeres o hombres, o seres de qué color, ni las manos tampoco, porque era como que tuvieran guantes, no había color, no había, era que ellos no querían que se viese evidente, en esa experiencia, no hubiera nada, ni piel, ni nada, bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad, todas las noches, tenía que dormir con la luz chiquitita, a ellos ya, mis padres saben que yo dejaba llorar y gritar con la luz, y después mi autodefensa, era que, con él de costado, durmiendo, cruzaba el brazo derecho, o cruzaba el brazo izquierdo, a ellos los alejaba, pero ya no, no se iban al patio, estaban todos alrededor de la cama, bueno, esto, a mí me fue traumático, como un chico que tiene un accidente, que se quemó, que se lastimó, yo quedé traumatizado, por eso tuve mucho miedo de chiquito, para mí era todo mal, no sé, era, después pasaba que nosotros, a los, de muy chiquitos, se organizaba en esta calle, el, el, el carnaval, de toda la zona, de colegiales, de Chacarita, y la, la cuadra nuestra, se organizaba por todos los vecinos, y también seres que, no, que no tenían piernas, que flotaban, que se acercaban, se me venían así, me asustaban, se me agarraban. Se entremezclaban entre, entre el ambiente ese, de, de, de carnaval. Pero nadie los veía, pero nadie los veía. A mí se me acercaban así, y se, y se, y flasheaban, y yo agarraba la, la, la pollera de mi mamá, y mi mamá no sabía por qué, yo me agarraba la pollera de ella. Bueno, en los once años, a los once años de edad, estábamos acampados, en la Laguna de Lobos, mi padre, amigo, mi padre, en una carpa estructural, que ya no existe, están todas las, que son como militares, internamente vos tenés, las divisiones de, de, de pared de lona, yo estaba dormiendo, en una, en una habitación, entre comillas, de la carpa gigante, en una pared de lona, y dormía, mirando hacia, la pared de lona, que daba la exterior. Una noche, era una noche oscura, sin luna, pero muy, 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 veía caballos pastando, no como ahora, vos vas a la Laguna de Lobos, y no podés estar, acampado cerca de la Laguna, y hay pérdidos particulares, o, o camping, o lo que fuera, no podés estar donde vos querés, en ese tiempo sí, podés acampar donde vos querías. Y bueno, eh, veía a los caballos pastando, el cielo muy estrellado, me voy a acostar, me acuesto pegado a la pared de lona, aunque parezca un verso, esto es por eso para tus, eh, cibernautas, o teleagentes, o como se le quiera llamar, eh, desaparece la pared de lona, veo el campo traviesa, los caballos pastando, el cielo muy estrellado, de golpe de una estrella, empieza a titirar, titirar, se va a hacer rectando, y una vez que esto, ya se asienta, como que se apoya, a unos 500 metros donde estaba la carpa, siento el trepidar de los caballos, que resonaban, salen espantados, que resonaban en la base de la carpa, esta rectangular, reinchaban y los cascos, todo esto que se asienta, a unos 500 metros donde estaba la carpa, era un plato, un plato invertido, pero como que le salía en el lina, difuso, o sea, la forma, se veía que era como un plato, pero no era perfecto, porque era como hervía, o en el lina, de golpe se sitúan dos seres, al costado de la nave, del mismo color, tipo, luz mercurio, gris mercurio, lo mismo, le salía como en el lina, pero que se veía, solo como si fueran, pelos largos como tenés vos, mujeres, u hombres de pelos largos, entre ellos, se da mucho de haber, seres con pelos largos, entonces yo no supe, porque no veía acá, no veía nada, si eran mujeres, u hombres de pelos largos, estas dos siluetas, se acercan a la ampi, se van a acercarse a la carpa, yo me duro, estos hechos, que yo te conté, de chiquitito, todos los 11 años, me lleva, a meterme, a investigar, en el tema ovni, en el tema de secta, en el tema sin duda, para psicología, no sé, a ver, si alguien me contestara, que me estaba pasando, ahí con los PASERPA, Pedro, hago con Pedro, este curso, de ciencia extraterrestre, en el asesio de 17 años, dos años, que es un colegio religioso, en este tiempo, y bueno, así fui, hasta que nadie me daba, la tecla, de decirme que me había pasado, pero siempre escribí, la personalidad de ser midoso, vergonzoso, la noche le esquivaba, por todo lo que había vivido, y bueno, ahí volvemos a unir, lo que te contaba, del cuadro, y lo que vi en la aurora, que después ya le perdí, miedo a la oscuridad, o sea, no es que soy, macho, no, tranquilo, pero sí, puedo estar seguro, tranquilo, puedo pedir ayuda, puedo enfrentar situaciones hoy, que en otro momento, no las podría enfrentar, porque bueno, hoy sé por qué, para qué, de qué manera, y por qué el contacto, por qué el tema de los cuadros, porque soy un mero copiador, es la realidad, yo me voy a morir mañana, y lo importante, yo te lo aclaro, es la obra, no vos, el intermediario se va a novidar, ahora, la obra va a perdurar, porque vibra, la obra vibra, es una obra totalmente vibrante, es justamente, multidimensional, no está en esta dimensión, no se puede ver con los ojos físicos, ni se puede ver, como uno observa una obra de arte normalmente, que le hace una crítica de arte, no se puede ver así, se mira con el corazón, se mira con el tercer ojo, se mira con la percepción, se siente, se vibra, y ahí empieza a tomar, como dimensionalidad la obra, y uno puede, a mí me sucedió que yo estaba viviendo dentro de la atmósfera, de la misma obra, la obra me llegó a envolver, y la pude ver vibrar, y ahí pude ver que las cosas, que se nombraban como objetos, o cosas, o personas, las pude identificar, porque mientras tanto quien vea, después vamos a ir poniendo también, obras en el video, mientras uno no puede identificar formas, porque obviamente es todo muy metafísico, es todo muy etérico, entonces, poder llegar a copiar eso que vos estás viendo, me imagino también que es re complejo, volviendo un poquito a la estancia en la aurora, y para ubicar el tema, quienes iban a la estancia en la aurora, a tener esos estadios superiores, o encontrar que le estaba sucediendo en la vida, o encontrar su propio camino, ¿qué sucedía? ¿tenían que acampar una determinada cantidad de tiempos, mientras Platona los asistía, te dejaba ahí, a tener tus experiencias, como cualquiera capaz de, porque era un predio grande, ¿verdad? Que hoy por hoy ya está cerrado, entiendo. 2.750 hectáreas, Sí, cerrado al tema OVNI, no al Padre Pío, en un costado se trata al Padre Pío, sí. Perfecto, conozco muchas historias de mucha gente, que también fue, no por la misma finalidad que vos, pero sí, también a tomar su propio retiro, lo asistía a Platona, su familia, le daban el lugar, acampaban, y bueno, ahí cada uno tenía su experiencia, llamémosle de iniciación, de contacto, de lo que fuera. Un lugar al que te encontraste personajes también, con las sucesivas visitas, después que te hicieron cada vez más frecuente, muy, muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, ¿a quién te encontraste ahí? Neil Armstrong, el astronauta, que después viene a ver una, una vez que nos conocemos ahí, él era en realidad así su amigo, después si quieren cuento la historia, como desaparece Neil Armstrong ahí. Sí, sí, por favor, a eso te quería llevar, sí, 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 y que también después tuvieron un contacto más íntimo en una, en una charla tuya, sí, si contanos todo eso, porque es sumamente enriquecedor. Bueno, la Aurora se la conocía como el lugar madre del contactismo, de los hermanos Martínez, una de las bases más importantes, a nivel terrestre, y dimensionada también, pero después hay otra, la de la Antártida, pero esta a nivel contactismo, en su momento cumplió un tiempo muy importante, liberada para el contacto a nivel mundial de todos los que quisieran acercarse a esta estancia, ha doctrinado o preparado a Ángel Mariatona en el contacto para abrir su lugar que era en realidad agropecuario, ganadero, bueno, tuvo que entrar a cambiar su vida. en una de las tantas idas, imagínate, yo quería vivir en la Francia de la Aurora, te pasaría a cualquiera, cada fin de semana largo, yo era así setero en ese tiempo, me tiraba a 135 metros de altura, en Intervidios, en la Unión Universal, entonces, yo llegué a los jóvenes y a un marombo de mosca, aprendí el oficio oficial de altura, que se pagaba muy bien en ese tiempo, y bueno, cada vez que tenía un fin de semana largo, o un viernes, yo el sábado me agarré y ya estaba en Aurora, vivía más en Aurora que en mi propia casa, y así llegaba mi padre, hermana, bueno, estoy llevando amigos también. Ahora antes de entrar en el afton, te cuento cómo era la mano primero, cómo era un lugar secreto, por lo menos desde Argentina teníamos, la cosa era así, yo tenía que, si sentía de alguien, fuera familiar o amigo, me ha pasado unas charlas, ahí sí hablaba porque era un lugar vivo, y decía, bueno, un lugar así, no iba a decir dónde, hay contacto, mostrar las fotos, pero siempre ocultando, si veía que venía alguien, y estaba, estaba preparado, o era la persona indicada, lo que tenía que hacer es escribirle a Ángel Mariatona, o Toto, como ente conocido, el nombre de la persona, ya habíamos quedado así, vos me escribís, el nombre de la persona, yo lo elevo, y después me dicen, es bien recibido, o mal recibida, o bien recibida, y no te ofendas si es tu mamá, o alguien, listo, no había problema, así hacíamos, si venía alguien en una charla, me pasó con mi padre, porque fue mi padre, amigo, amigos míos, en charlas, si yo detectaba alguno, lo mismo, pedía el nombre, y decía, mira, esto no depende de mí, yo voy a elevar un, tu nombre, y si te lo aceptan, yo te indico cómo ir, y qué manera ir, y así fue, con bastantes personas, escuchaban la charla, que después terminaban yendo, con el permiso, la anuencia de Pedro, pero en realidad, lo más importante, la anuencia de los hermanos mayores, por eso que, ahí se generaba, venía gente de todo el mundo, bueno, cuando llega, ¿qué pasa? Armstrong, presenta, cuando vuelve de lluvia a escalar una, presenta su renuncia, su cargo de ingeniero espacial, y se, no se desconecta de la NASA, sigue conectado a la NASA, y pasa a investigar, todo el tema de los hermanos mayores, a nivel mundial, para desfenestrar, algún caso, o avalarlo, dependiendo ley, viste que ellos eran ateos, entonces, de ahí, lo subía a sus superiores, pero también era él, y con otros, dos astronautas más, que investigaban, los casos mundiales, así se llegan a la aurora, el camuflado con peluquín, anteojo, gorra, y viene, y lo investiga, a Toto, como contactado, a ver si era real, o mentira, o era un bercero, que estudia a todo lugar, con aparatos muy sofisticados, la NASA, sin que se diera cuenta al dueño, andaban de noche, cuando termina su investigación, se da a conocer con Toto, se saca la gorra, lo anteojo, todo, y dice, mira, yo soy meirá, le explicó por qué, ya pasaste la prueba, voy, tu lugar, este lugar, es veraz, y por eso vamos a promoverlo, yo voy a seguir viniendo acá, voy a traer aparatos, para sumergir, para que grabar un audible, filmar aquello, que uno se vea, bueno, y ahí es que pasan a ser amigos, entre ellos dos, y luego me iba tan seguido, un día me lo encuentro a Neil Astor, con Toto, y vi, esto es lo más grandioso, y vi, un álbum, de tapas negras, donde Neil Astor, había sacado, fotos, en blanco y negro, de la faz oscura de la luna, del lado oscuro de la luna, con seres caminando, naves estacionadas, edificios puntudos, cristalitos, esa fue la experiencia de Neil Astor, por eso, cuando vuelve, presenta, su renuncia a su caro disminuido, y tengo una segunda oportunidad, caigo lo mismo, así, no es que conmigo, no tenía ni amistad, ni nada, pero ya me conocía, por el tema de las pinturas, bueno, caigo, yo que sé, y justo que caigo, a ponerle, a la semana, 15 días, yo tengo una exposición muy importante, en el trazo San Martín, en la sala de Enrique Muño, un mes y pico, después de cuadros, donde hubo muchísima cantidad de gente, y un día cae, Aston, con su peluquín, su gorrita, me da la mano, dio la vuelta, recorriendo las pinturas, me saluda de vuelta, se ve que el hotel viajó a Montevideo, en Montevideo, todos los diarios, Aston acá, le sacaron la peluca, y ya no tenía la cabeza pelada, era Aston, directamente, y bueno, para mí fue una gratificación, porque un personaje de esos, que yo no tenía ni amistad, para nada, viniera a ver, a darme el honor de ver, bueno, la exposición de cuadros, excelente que él vería algo, o estaría con otras indicaciones, y ahí es que, después, bueno, nunca más, en Aurora dejó ir, se dejó de ir, él sí, en un momento dado, esto no sé si lo tenés, si no te lo paso, para que vos también lo compartas con tu gente. Compartimos todo. Bueno, yo te voy a explicar esto, que aparte vos sos música. En un momento dado, Aston, agarra un aparato muy sofisticado, para grabarlo no audible, entonces, no sé qué agarra. Va a un bosque, donde siempre acampé, yo, que fui indicado por Tona, vos acampás acá, en este lugar, bueno, siempre acampé en ese lugar, ese bosque, de eucaríptico. Va a la noche, Aston, coloca este aparato, lo pone como a grabar, y se va. A la mañana viene, ya estaba todo rebominado, como que grabó. Va con el mismo aparato, con otra cinta, se va al ombú, el famoso ombú, donde hay una esfera, 25 metros de profundidad, la oreja, lo pone play, y se va a grabar, recto. Vuelve al otro día, lo mismo, con otra cinta, y va a una marca, de una semana de antigüedad, que humillaba todavía energía, de un ser amor, con corazón, con tres dedos. Bueno, para la mañana, lo único que hace Aston, Neil Aston, es unir, las tres partes separadas, del audio, y a ellos, que tengo el cassette, ahora espero pasear un CD, Donna me regala el CD, de investigación, ella tenía su CD, me copia el CD, donde, ellos, Irwin, Aston, y Busso, tres astronautas, le titulan, a esto, que ellos habían dejado solamente, este aparato sofisticado grabando, las músicas de la nave, y lo más importante, sabiendo que son ateos todos los astronautas, nadie lo va a engañar, diciendo, acá o acá o allá, ellos van a tratar de buscar, dónde viene la mano, y firman esta investigación, al servicio de ti. Increíble. si no lo tenés, te lo voy a pasar, un lujo, hacerme acoración, me voy a anotar, porque después, me olvido, la música de las naves, te lo paso, un lujo, gracias a Marito, explico, qué quiere decir, porque era muy común, había latigazos, bueno, explico qué era, porque era común estar ahí, ver, y escuchar esos ruidos, no era, algo anormal, se escuchaban, porque en la Aurora, había mucho. Y se nota, que en la Aurora, también había, como distintos espacios, en ese predio tan grande, donde sucedían, tantas cosas, como por ejemplo, al pie del ombú. la experiencia de Tona, se inicia en realidad, antes que se tuviera contacto, en el casco de la estancia, vos tenías, el gallinero, como si yo me pongo al frente, hacia allá el gallinero, y acá dos ombúes gemelos, a unos 25, 30 metros, dentro de lo que se irá el casco, viste, que tiene la quinta, que tiene su lugar de paseo, una noche, a las 12 de la noche, un hijo de Ángel María Tona, le dice, papá, papá, se está encendiendo, el gallinero, van, el gallinero está intacto, pero sí, estaba como cortado de cuajo, un ombú, llameando, y una, y un hueco gigante, bueno, de ahí, se entera la NASA, japoneses, de todos lados, rusos, la NASA especialmente, manda una sonda, electromagnética, a la profundidad, del hueco, y encuentra, que a 25 metros, de profundidad, hay una esfera, pulida, perfectamente, que ululaba, energía, latía, energía, y ellos la titularon, como el sonar cósmico, y explicaron, que esa esfera, a 25 metros, de profundidad, no servía para nada terrestre, sino para algo interplanetario, lo más raro que encontraron, Rosana es que, el camino que hizo, la esfera, no fue el camino recto, de la atracción de la gravedad, sino soile, o sea, ahí ellos explican, que hubo, perdón, una mente artificial, que colocó, a esa esfera, a 25 metros, profundidad, ahora, ¿qué sucede? Bueno, la aurora se terminó, vinieron a la NASA, cuando ya, Dona todavía estaba vivo, y le pidieron, por favor, que quieran llevarla a la esfera, gracias a Dios, lo único que ha habido hoy, como un documento, que está enterrado, además, las marcas fueron, medio destruidas, con inteligencia humana, esa esfera está actuando ahí todavía, el tema que la aurora cambió, de lo que es el contactismo, va a ser un lugar que van a levantar gente, los hermanos, pero la esfera está ahí, curulando en el día. Y mientras tanto, la familia, se está dedicando, a las actividades, agrícolas y ganaderas, ¿verdad? O sea, los hijos de, de Dona, y ya como que el lugar, no, no, no acepta, tampoco, peregrinos, para que vayan a hacer su experiencia, y de contacto, ¿no? Se terminó, el contactismo, hay un, hay un cartel, delante, delante de, acelerar el camino, que va a ser el casco, donde está, tierras coloradas, dice, que se mueve por el viento, dice, cualquier inquietud, solo son, y dirijiste la mano, no se habla más, si yo puedo ir, porque tengo amistad, tengo ahijado, claro, puedo ir, pero, ya está, si lo que se habla ahora es, de un costado, está la, la estatua del padre Pío, hay muchas sanaciones, ahí sí, la gente va, peregrina, pero en la aurora, no, no, ellos, o sea, si están trabajando, a nivel agropecuario, ganadero, y de tambo, y no, ya no, no reciben nada más, que hayan amigos, pero, ya está, por eso he dejado de ir, sí me gustaría volver, pero, porque el tema de cariño, de amor, y de agradecimiento, ya fallecieron los dos, tanto Jamerea Tona, como Elena, en matrimonio, y yo soy mi amigo de dos hijos, especialmente, así, pero bueno, así está todo, no sé si se podrá, si no se podrá, a ver, nombraste en algún momento, a lombú famoso, pero por el otro lado, nombraste también, los eucaliptos, parece ser, que tienen los hermanos mayores, una predilección, por, los eucaliptos, siempre, se, 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 se nombran avistajes, por qué, vos que estás en el tema, sabés, o podés hilar, por qué tienen una predilección, con, eh, los, los bosquecitos de eucaliptos, una rosana, ellos tienen especial, atención hacia eucaliptos, y pinos, y vos ves, cuando ellos razan, qué pasaba en Aurora, en estos bosques, vos veías que, ellos pasaban razando, porque usan aclorofila, perfecto, tanto de los pinares, como de los eucaliptales, y vos ves que está todo, como viste, que le cortás el pelo, es como que viene, de menor a mayor, como si fuera un lugar, aterrizar, que en realidad son todas, las copas de los árboles, que ellos iban pasando, razando, y como le absorbían, eh, cierta cantidad de clorofila, que mezcló con el agua, nunca se supo, por lo menos, no supe, si era para, sus naves, o para alimentos de ellos, eso, no, no lo sé, pero si tienen, como bien decís vos, eh, mucho movimiento, con la parte vegetal, después trabajan mucho, con los minerales, ahí se la conocen las famosas, por lo menos, ahora aparecen, después dejan aparecer, las famosas, eh, naves cerraduras, que están como graduras, o sea, se abren, una total, pero se abre, y estas mandan una rampa, y trabajan la parte subterránea, para aguas subterráneas, y para minerales, y cuando vos estás cerca de esas naves, que están laburando, es como un, máquinas, que lo vas a escuchar en la música nada, bueno, yo lo aclaro todo eso, igual, después te lo mandaré, ahí lo vas a tener más claro vos, maravilloso, maravilloso, un documento increíble, y que pudiste participar de esas dos cosas tan importantes, visualizar el álbum, tenerlo delante tuyo, y saber cuál era uno de los objetivos que tenía Neil Armstrong, ahí en la aurora, y la relación que tenía con el dueño, con la tona, y por sobre todas las cosas, participar también de esa famosa grabación, porque, si bien con elementos súper rudimentarios de la humanidad, fíjate cómo se pudo hacer algo majestuoso, seguramente, quizás con los elementos que tenemos hoy, tampoco se pueda lograr la calidad de lo que ellos querían lograr en este momento, que era captar eso, captar esos sonidos. Vamos a remontarnos un poquito más a otras ciudades, así como vos haces los bocetos, a modo de serie, y después tenés recién el permiso, la orden, o ponerte al servicio recién después de pintarlos, en un momento te llegó también la canalización de un cuadro, de una ciudad muy particular, que se llama Eliab, contanos de eso. Lo de Eliab pasó esto, con Pedro, como era mayor de la Fuerza Aérea, Pedro Románio, que habíamos hecho una gran amistad, a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero, para poder investigar lugares donde no va a un civil. Bueno, fuimos a investigar un lugar importante en Península Valdez, donde había un faro, que en la parte del terreno del faro había archivos, de Fuerzas Armadas, ya sea Armada, Prefectura, bueno, de la zona de ahí, del mar, desaparecidos, más de 600. ¿Estaban como en una biblioteca? ¿Estaban abandonados? ¿O había alguien que los custodiaba? No, no, archivos, no, estaba custodiado, ahora desapareció. Bien. No pude entrar porque, por Pedro, porque Pedro, aparte fue un investigador conocido, estuvo en la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos, o sea, Pedro, aparte se lo conocía en las fuerzas, por un investigador del tema OVNI. ¿Qué año era más o menos, ubicándonos cronológicamente? Sí, fue cuando fue pintado Geliá, tendría que mirar, por eso va, pasa esto, después miraría, tengo que ver el cuadro, creo que fue en el... ¿83? ¿Puede ser? Sí, yo tengo mis notas, puede ser en el 83, sí, 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 sí. ahí qué pasa, estábamos investigando con Pedro, nos dejaron 15 días, de un lugar de la península, una casa rodante, para que nosotros investigáramos, cosas que veíamos del tema OVNI, y después andaba todo un laboratorio, tenía Pedro el contacto, y en un momento dado, estando con Pedro, digo, o sea, de Careta Valdés, por eso siempre lo nombro, porque es en línea recta, digo, Pedro, Pedro, imaginate que esto son a 500 kilómetros, es imposible, pero digo, Pedro, Pedro, mirá esa ciudad flotando allá de alejanía, y él me dice, no, yo no la veo, boceteada, la boceteé, después la terminó pintando, por eso de estar cercano, cuando la pinto, en el año 88, claro, puede ser, la ciudad, famosa ciudad Geliab, que está íntimamente relacionada, con los tripulantes de la ARA San Juan, y bueno, ahí que yo la pinto, y quedó, ciudad Geliab, yo sabía que era una base, donde llevaban humanos, por otros casos, que ya había conocido, hasta que sucedió de la ARA San Juan, pero, fue así como la tomo, a la ciudad Geliab, está pintada hace muchísimo tiempo, y es una base, submarina, es una base, submarina, y una mezcla, y una mezcla, es submarina, y aparte, está enterrada bajo el lecho marino, perfecto, y está a 7.000, 8.000 o más metros de profundidad, se llama profundidad, es avisar, y la particularidad de la ciudad Geliab, es que lleva a humanos, para prepararlos, a adoctrinarlos, para el futuro, y entre comillas, mucho va a estar relacionado, con el hombre gris, cuando aparezca el hombre gris, hay unas, es un ejército, que no es ejército, pero, son fuerzas especiales, que eran 73, suman 4 de la ARA San Juan, suman 75, es un cuerpo especializado, que va a hacer una cobertura, al hombre gris, cuando este aparezca, no solo de esto, sino de muchas, están preparados un montón de grupos especiales, a la espera que este hombre aparezca, para cumplir lo que tiene que cumplir, sobre Argentina, no solo Argentina, Chile, Brasil, Guay, y así se va a ir, o no, perfecto, y bueno, esto, todavía falta, pero, bueno, va a suceder, no, va a suceder, no falta mucho, la ciudad de Geliab, la ciudad de Geliab, es en dimensión, más o menos, de cuántos kilómetros, humanos, es como la provincia de Buenos Aires, perfecto, es enorme, es enorme, es enorme, luego viene otro cuadro, que vos también canalizás, yo utilizo mucho esta palabra, espero no faltar el respeto al proceso, ¿no? porque es una palabra que grafica bastante bien, pero bueno, podría ser intuir, copiar, exacto, que tiene que ver justamente con los 44 submarinistas que desaparecieron aquí en la República Argentina. Obviamente estos cuadros fueron proféticos, porque fueron canalizados, fueron copiados mucho antes, ¿no? ¿qué pensás vos que tenían de especial estas 44 almas para que fueran, voy a decir la palabra correcta, chupadas por esta ciudad? ya estaban comprometidos antes de nacer, son seres especiales, aunque ellos no lo sabían, y fueron llevados acá en común acuerdo con ellos, aunque es doloroso decir esto, yo a partir de este video a mí se me comunican varias mamás, esposas de tripulantes, papás, y la verdad que crecéis mucho con ellos, por el tema que han visto, se le aparecen sus hijos, le dicen mamá, no estoy muerto, estoy acá, papá, papá, por eso me buscan a mí, por el video, para corroborar, más allá que, bueno, lloran, no tienen, no tan giles, pero, ellos me autorizaron a, a mostrar lo que vi, de algunos tripulantes, sin dar nombres, preservando sus identidades, ellos están cumpliendo funciones importantes, en esta base, con técnicas superiores de los hermanos mayores, no dejan de ser humanos, pero pasan a tener maestría, es como si ahora lo viéramos nosotros, es decir los ojos, la test, es como si fuéramos, no sé, una luz, y que nosotros estamos sucios al lado de ellos, por eso es, más allá, que nos dejan de ser seres humanos. Hay que entender igual, que son seres superhumanos, ya de por sí, porque un submarinista, hay que estar preparado físicamente para soportar esas presiones, la psicología, el aislamiento, la hermandad, la hermandad dentro de un submarino, o sea, que hay un montón de otros componentes que seguramente a la luz de cualquiera los hace superhumanos. Y yo siempre dije esto, si alguien se tuviera que llevar a alguien, obviamente se lleva a estos superhumanos porque son súper valiosos para la humanidad, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado también, están elegidos, auto elegidos, autoconvocados también a pertenecer al plan mayor, pero desde un lugar donde están haciendo, están siendo más que héroes argentinos, esto es una cuestión más planetaria, pero son superhumanos claramente, son superhumanos, estaban preparados para soportar las presiones submarinas, entonces ya de por sí tienen un temple, una energía, un cuerpo diferente, entonces, creo que están haciendo un servicio increíble, y es lógico que lo que te dejan ver también, es no permitir tampoco identificarlos, para no generar expectativa en las familias, que de por sí, en otro plano, todo esto es muy doloroso. Mirá, el tema es que ellos ya tienen un tenor antes de nacer. Yo sé quiénes son, y las familias saben quiénes son, qué funciones cumplen. Yo cuando di charlas no puedo hacerlo público. Claro. Preservo las identidades, es como un acuerdo con las familias. Pero ellos sí saben, les he mandado, porque después me he armado con mi señora para dar charlas, la función de cada uno con sus aparatos raros, pero siempre explicando, pero nunca dando a entender la identidad. Sí, se los mandé antes a cada uno, a su mamá, o a su señora, o a su papá, para que supieran que estaba haciendo su hijo, por su hijo. Sí, también es importante la femenina, muy importante. Yo no tengo contacto así con ninguna familia, pero es muy importante la femenina, la chica, la ruda. Pero bueno, sí, a mí me sensibilizó mucho la dicotomía de esta gente de verlos perdidos, de golpe se las parezcan, saber que están misionando por la luz, que son superhombres desde la luz, pero bueno, y con ellos me han mostrado, han visto su corazón, me han mostrado intimidades que son superimportantes de la relación con sus hijos, o sea, sin haberse, no quiero entrar a a meterme, o hablar demasiado, a ver, una de ellas, una mamá, un tripulante, una tipaza, todas son personas muy similares. Uno de los tripulantes, hoy desaparecido, antes, seis o cinco meses antes desaparecía el submarino, bocetea, en un papel cualquiera, agarra una virona y bocetea un papel blanco, y lo guarda la mamá de ellos, o sea la abuela de este tipo. Cuando desaparece el submarino, entre ellos estaba este, fijo, encuentran que el dibujo no puede dar demasiado detalle, dibujó, el submarino, cerca de Tereleu, la nave, da coordenadas, y da coordenadas después de donde están ellos, porque ahora están más en la base, están en otro lugar, terrestre. ¿Qué tan, qué tan, te hago un punto ahí, ¿qué tan alejado de donde fue la última posición que se tiene de el submarino está Geliab? Geliab, si vos tomás Tareta Valdés, y te ubicás en la península de Valdés, que es donde atacan las hortas, el canal de ataque, no en Punta Norte, está en la mitad de, si vos tomás hacia el este, o sea, mirando hacia el océano abierto, tenés unos 500, 600 kilómetros, línea recta, hacia el este, en la profundidad, olvídate, y ahí estaría la ciudad de Geliab. ¿Y el submarino? Es posible que encontras. ¿Y el submarino qué tan lejos quedó? El submarino está mucho más acá. No, el submarino, bueno, en eso hay discusiones si es real, si no es real, ¿viste? Sí, 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 sí. En eso yo no necesito. Porque submarino no importa, si importa que no encontraron, por lo que vieron, no hay cadáveres, por lo que vieron. Y en otras cosas, la marina, hasta hay trajes. Pero no quiero entrar en eso porque estamos en algo muy, muy rígido, ¿viste? Sí. ¿Qué relación vos encontrás? Yo, lo primero que, cuando sucedió lo del submarino, lo primero que pensé, por decir, pensamos, ¿no? O intuimos, es, están bien y se los llevaron. Bueno, porque uno conoce de estos temas y ve la realidad desde otra arista, ¿no? En el primer momento que vi las noticias dije, estos son súper humanos que son súper valiosos y son necesarios para un plan más grande. No puede ser que esta gente se pierda, no pueden haber tenido un accidente. me recordé en este instante en el que me estaba llegando toda esta información a la cliente que tuvo hace muchísimos años el Challenger, ¿no? Que también se dice que los tripulantes fueron chupados. ¿Se puede hacer una analogía? Yo te voy a decir, a ver, para mí, Pedro pensaba en lo que vos decís, para mí el Challenger no, no viven, murieron porque había un plano oscuro que ellos llevaban a conectar arriba y no tiene nada que ver con el caso de lo mismo el viaje el avión este que también me preguntaron que no tiene nada que ver, el avión este que desaparece de, bueno, no me acuerdo también que están guardados en una isla porque hay muy poderosos bancadas, bancadas, están escondidos, no tiene nada que ver. Esto sí, me preguntaron también cuando desaparece el Chile submarino, no, o un barco lo mismo, no, mueren. en este caso yo les voy a explicar si quieren te hago una historia pequeñita. ¿Qué sucede? Cuando desaparece el primer día veo la noticia y desaparece lo del Ara San Juan. Ya, quedé enganchado y vos, esto es la zona de influencia de la ciudad que le ha explicado donde estuvimos investigando con Pedro y fíjate que a esta zona eso me voy a decir que lo antes se la conoce a nivel de fuerzas como el Triángulo Argentino de la República. Por las volatilizaciones y desapariciones de embarcaciones, seres y todo. Justo Ciudad Geliab está mucho más. Cuando veo eso digo, uh, la zona de influencia de Ciudad Geliab. Entonces me empecé a comer todas las noticias para ver si aparecían, si los encontraban vivos, bueno, todo, todo, en tres, cuatro días, ¿viste? Esto fue muy vertiginoso. Es ahí que me muestran una imagen el submarino que le entraba agua vertiginosa, o sea, le entraba agua, no sé si por pro o popa, eso yo desconozco, e instantáneamente al toque una nave gigante tipo un plato los chupa a todos, se los saca, o sea, no sufrieron nada. Y me muestran cómo se los llevan a la ciudad Geliab, todos aturdidos, había otros seres humanos que los empiezan a acomodar, los empiezan a preparar, los empiezan a reubicar, bueno, me muestran todo eso, de ahí, ¿qué pasa? Ahí entra Marito, nuestro amigo común. En un momento dado, yo digo, ¿qué hago? Con otros detalles más, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Pero tengo que hablar, Tengo que hablarlo. Bueno, agarro, digo, le voy a publicar mi muro, esto que hace ese... Es de Tengua. Yo escribo, y mientras estaba haciendo agua, me aparecía la imagen de Marito Borrastarrazo, y vos lo nombraste, como un amigo y un tipazo. ¿Qué tal? Mi amigo. Terminé, agarro el teléfono y digo, Marito, estoy publicando esto de Lara San Juan, y continuamente se aparecía tu imagen. ¿Vos querés comprometerte? Le digo, yo ya estoy comprometido, bueno, porque estoy manqueando hace mucho tiempo. Sí, dale, hagamos el video, bueno, ahí hace Marito esta obra, esta obra preciosa, el video, el audio, mezcla toda la historia de Lara San Juan, o casualidad dura 44 minutos. Este video lo publicamos tanto Marito como yo, y ahí, este video que es visto, ahí me contactan madre, de ahí nace todo. Y es maravilloso. Y una vez estabas charlando con nuestra amiga Luz también, ¿te acordás? Y te hago llegar la información a la que llegué yo también investigando, de que el IAP era, ¿te acordás? Un sistema de defensa de las fuerzas de países importantes. O sea que, claramente, si le ponen este nombre a un sistema de defensa, X país del primer mundo, quiere decir que saben de la existencia de esta famosa ciudad. Saben. Saben. No la pueden encontrar. ¿Por qué vos te preguntabas de la solidaridad de que venían de todas las fuerzas haciendo su maño para buscarlo? Hicieron un mapeo. Ellos venían a buscar a ciudades que el IAP lo que pasa no la pueden encontrar, por más tecnología que tengan. Hicieron un mapeo. No lo pudieron. Los rusos saben mucho más que cualquiera de qué ocurrió y cómo fue lo de Lara San Juan. Fueron los que dieron el letazo y dónde estaba Lara San Juan. Pero bueno, eso es una investigación que yo creo que el hombre gris es mi deseo que lo dije a los familiares. Me gustaría que se hiciera justicia con los tripulantes y con los familiares. Tal cual. Que se hicieron investigación. Son héroes. Son héroes. Que colocarlos en el lugar que se merecen. Y a los familiares lo mismo. Se merecen lo mejor. porque es un grupo heterogéneo. La mayoría son ateos o son budistas o son evangelistas. No importa. Cada día es irrespetable. Otros que los pocos que vieron a sus hijos o esposos son los que me buscan a mí. Pero son grupos muy heterogéneos y que creen y no creen. Pero bueno, hay que rendirles tributos porque son los familiares. Muchos le dicen la mejor tumba de mi hijo es en el fondo del mar. O sea, porque yo he visto uno de los hijos uno de los más importantes que ha movido el agua en el sentido figurativo de investigación. No voy a dar el nombre. Yo vi al hijo como ha sido adoctrinado en esta base. No lo he podido hablar con él porque él no cree en nada. No me ha buscado tampoco. Pero yo he visto a su hijo en un plano de luz trabajando con los hermanos mayores man como man. Contanos cómo los ves vos vestidos a los hermanos mayores en la base y cómo los ves a los tripulantes del ARA. A los hermanos mayores aparte se diferencian por su altura dos metros setenta de altura ellos a los sumos unos ochenta unos setenta no 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 ellos con monos blancos los hermanos mayores. Lo que yo vi los hermanos de los humanos monos azules oscuros con distintas como jinetas más allá que en una experiencia que cuenta la prima de uno de los tripulantes que fue llevada iba igual y volvita ella los veía con monos blancos a los tripulantes y fíjate que contaba esta chica no puedo dar el nombre pero es importante la información para vos y tu gente ponele contaban una persona de España y una gente lo llevaban a la base dos mujeres y en una habitación eran cuatro mujeres ponele que siempre podés tener un rollo me refiero una gordura vos ibas ahí ellos te dan una cosa en la comida que te adelgazaba te sacaba todos los kilos de mar y siempre estabas alegre nada estás pesimista y acá y con bronca y egoísta no siempre en armonía todos y después iban subiendo de escalafón por escala hasta pilotear naves de los hermanos mayores siempre custodiadas por los hermanos mayores o sea hay personas humanas que hoy pueden conducir pilotear una nave los hermanos mayores asistidos por estos hermanos mayores a ese punto nos queda clarísimo del relato que la femenina tiene un rol muy importante eso quedó quedó subyacente pero quedó muy muy claro y es muy alentador también saber en principio que todos están bien más allá de que los familiares algunos crean o no crean en que hay otra dimensión y que ellos están bien y más allá del respetable dolor y más allá de también este honor que no se les hizo a nivel país porque es una vergüenza nacional se juntan muchísimas cosas son temas muy escabrosos como decimos pero lo quería tocar porque también me involucré en su momento en la investigación y me choqueó tanto como a vos probablemente porque son esas cosas que te producen un impacto y por algo te tenés que meter en el tema y inmediatamente uno empieza a recibir información para algo para qué no sabemos yo en su momento era lo que te tenía que decir hay sistemas de defensa que se llaman igual claramente esta gente sabe gente que no debería saber lo sabe pero son los que nunca van a llegar porque por más que tengan toda la tecnología la vibración humana no los hace llegar a esos lugares entonces todo está en su justo y perfecto orden para cerrar este encuentro que bueno es sabrosísimo y ojalá que se resista y ojalá que alguna alguna vez acá o en una nave nos podamos dar un abrazo este hablabas de que hay gente que pilotean aves y son seres como como muy muy elevados en la estructura en los escalafones que ellos tienen ¿qué rol este cumple o cumplía Pedro Romaniuk hoy lo podemos decir porque ya obviamente está desencarnado pero vos hasta tenés una pintura también de él ¿qué rol cumple en otros planos en estos tiempos digamos de alguna manera de la humanidad? Mirá Rosana me ha pasado con Ángel María Tona y con Pedro Romaniuk más otra persona más que está viva no puedo hablar todavía pero yo vi a Pedro a nivel extraterrestre lo hablé con él o sea en vida lo leí con él lo mismo lo veo Ángel María Tona o Toto el de mi nación como vos bien decís hoy ya no es tanta no es determinado y vos tenés te dan el derecho nada más a hablar cuando ya no están mientras están en vida vos no podés ir ni a entonces yo recibo los cuadros cósmicos de Pedro Romaniuk un científico de alta alcurnia hermano mayor de luz y Ángel María Tona perdón Ángel María Tona Toto Paz se lo conoce del otro lado es más bien con las naves tipo comandante aunque allá no hay comandancia no hay general no hay allá se sabe que uno puede ser más que otro o cada uno cumple una afición distinta Toto Paz está más con las naves en general para misiones para ver para acá por allá y en vida no he echado con ellos por eso después de ya fallecidos lo pude expresar libremente con la anuencia de ellos de estar vivos cuando estaban vivos pero ahí tengo el derecho de poder decirlo y mostrar el cuadro como me pasó ahora con yo no lo conocía al Padre Pío personalmente me pasó con el Padre Pío que recibo la parte cósmica del Padre Pío y lo mismo lo he dado lo he tirado porque tuve una experiencia un accidente que él me ayuda sin conocerlo y no ser yo un devoto del Padre Pío y bueno también hoy lo muestro así son situaciones en donde el humano tenemos que ser humildes muy humildes en pensar que no somos nada aunque tenemos todo adentro en esta escuela estamos muy limitados y necesitamos en la humildad del pedido desde el corazón sin exigir nada a quien a quien tenga más fe si es un humano mayor si es un Padre Pío si es un Don a los que pongan a la Virgen ¿qué pasa? acá es bueno aclarar para hacer la Virgen hay planos crísticos y planos virginales yo con esto no quiero ir a nadie yo vi a la yo quiero en el plano virginal porque tuve experiencia en la Francia de la Nona con la Virgen muy parecida a la de San Nicolás que eso yo habla a que le pido que le faltaba el rosario le faltaba el niño pero igual la vestimenta y ahí supe bueno los planos crísticos o Jesús en realidad Jesús es la práctica terrestre plano crístico plano verde de Virginia y bueno entonces uno ahí la humildad humanamente tenemos que no acordarnos solamente uy no sé vengan tírenme una línea está como bien dijiste al principio de la charla tender la mano cuando uno tiende la mano y ahí hay un problema no a todos no es que somos santos tenemos que saber cómo movernos pedir por nuestros semejantes y en el pedido está ese elevar el pensamiento de la humildad bueno ellos sabrán qué hacer todo el nombre la imagen después ellos saben si tienen que curarla o no curarla o asistir o no ya eso es cosa de los hermanos mayores o de un Cristo o de una Virgen en este caso a mí me tocó mucho la relación con un hermano mayor se llama doctor mayor que a mí me ha tocado ver gracias a él cómo él trabaja en las causales interiores de los humanos entonces mayormente cuando hay un problema pido al doctor mayor siempre que no es que acá se sienta a lado mío che hacemos no vos le vas a hacer pensamiento no hay nada y después ellos saben qué hacer y te muestran imágenes si está actuando de qué manera por eso digo Rosana llega el momento de que los tibios ya no pueden existir hay que definir qué tomo o esto mío o esto bueno definir empezar a hacer acción hacer ejemplo bien como estás haciendo vos con tu candidez con tu dulzura con tu entrega de ahí tenés tu descendencia a nivel consanguíneo tu cílija igual más allá vale la consanguinidad somos canales en este punto somos canales nada más que eso yo lo veo a Alan que lo sigo también en las redes y yo veo esto claramente tenemos las líneas bien marcadas como decís vos tenemos la energía crística la energía virginal las dos energías la femenina la masculina para poder aprovechar y ascender de vibración cada uno conectará tenemos que conectar con las dos en algún momento yo recuerdo era muy chica pero yo los videos que veo de Pedro Romaniuk me hubiera gustado poder co-crear y poder averiguar los lugares y a las charlas pero bueno estaba desfasada en época yo recién estaba muy chica en ese momento pero él era muy muy mariano él hablaba mucho de la virgen y eso no no le sacaba su componente cósmico entonces cada uno se tiene que agarrar como decís vos de su fe de su confianza y saber que siempre hay algo más allá que nosotros mismos que nosotros mismos en otra dimensión que nosotros tenemos que tender a hacer eso ¿no? pero más allá del dogma y de la religión esto es más cósmico esto escapa a nosotros y nosotros somos eso también entonces comprender esta ida y vuelta más allá de los paradigmas creo que ya es romper un poco todas estas cuestiones que ya es el momento este es el momento y creo que lo vamos a ver nosotros en esta encarnación vamos a ver al hombre gris emerger vamos a ver emerger la nueva humanidad a través del cono sur como faro de luz como lo dice nuestro profeta argentino entonces creo que vienen tiempos hermosos 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 creo que todo esto que nos va marcando que bueno nos marcan hechos a nivel nacional como el del submarino obviamente pero que desde un plano es muy doloroso pero desde otro plano mucho más elevado y desde todos los otros planos más elevados son más que el de la tercera dimensión en el que viene el dolor estos tipos están haciendo cosas gigantes para nosotros también entonces ¿cómo uno no va a estar al servicio haciendo esto que está haciendo abriendo las mentes tratando de que se conecten desde donde sea si es con la virgen con la virgen si es con el cristo con el cristo si es con buda es con buda pero que conecten con vibraciones más elevadas que todos somos auto elegidos creo el tema es tomar conciencia de eso porque si estamos acá es para eso fíjate que viene voy a meter una lenita porque estoy escuchando mucho me mandan grupos seguro que a vos también que está pasando la nueva raza de los covidianos no dejamos de armar abismos te crees porque una persona yo no me voy a dar la vacuna me interesa pero no por eso soy diferente ni mejor que otro yo también una persona que en este plan porque los hermanos mayores miran el interno entonces ahora no la nueva raza covidiana yo digo salimos de una entramos en otra decimos del tema espiritual y somos los que metemos la barrera nos peleamos entre nosotros y somos hermanos te digo en realidad está bien sembrado esto por eso el hombre nos falta mucho falta tocar un poquitito de fondo y ahora van teniendo a maya porque importante ella en la ciudad es como si fuera la reina está mal expresado ¿qué pasa? cuando empiezo a ver lo de los lo de los tripulantes en la ciudad que le ha digo ¿por qué a mí? ¿qué tengo que ver todo esto? más allá del cuadro profético del 08 y 44 lugar de embarque hago un punto ahí hago un punto ahí para explicar un poquito igual voy a pasar obviamente el cuadro y el reverso del cuadro que tiene hasta la etiqueta de la marca de la tela vos por un lado pones un mensaje y por el anverso le pones la fecha la fecha de culminación del cuadro ¿no? de culminación ¿no? de cuando hiciste el boceto porque volvemos a repetir vos haces los bocetos y después los pintás de culminación y pones un número 44 claramente haciendo alusión de toda esta situación que después se terminó dando y el cuadro es la verdad que es increíblemente claro arriba está el submarino medio deforme y 44 es el mismo símbolo del 4-4 que publicitan aparte lo utilizaron después como logotipo al 4 atravesado por un ancla como para referirse nacionalmente a a la a los a los honores que se le dan a los 44 lo utilizaron como logotipo ¿no? como insignia y vos que es el mismo símbolo que utilizaste años anteriores de manera predictiva en el exacto en el 2008 sí, sí, sí increíble increíble o sea que los cuadros son claramente predictivos no son para el momento eso también es de destacar es lo que me pasó a mí yo en el momento no los vi los vi después bueno también todos tenemos un proceso interno e interdimensional claramente para poder para poder entenderlo volviendo a tu relato cuando nosotros estamos haciendo todo este recorrido y vos decís va a venir el hombre gris tenemos que tocar fondo ¿no? creo que igual de todas maneras que hasta incluso quien se aplica lo que no tuviera que aplicarse igual de todas maneras si hay en su ADN una fortaleza cósmica tampoco es como que les prende la sustancia creo ¿no? entonces es una cuestión totalmente química el que el que es muy muy materialista el que es muy miedoso el que vibra abajo y no tiene aspiraciones de corazón superiores creo que sí obviamente le va a tocar las fibras del ADN en los que está vibrando pero quizás nosotros que estamos este con el corazón más abierto vibramos un poquito más alto yo creo que aunque fuera de prepo mirá como que no nos prende y eso también es un grado de esperanza ¿no? porque hay situaciones donde la gente no se quiere dar este ese elemento no quiero ni nombrarlo y más yo imagínate que trabajo con flores de Bach que trabajo con homeopatía obviamente que no queremos este tipo de cosas de ningún estilo y menos en esta etapa de la humanidad pero bueno hay un plan hay un plan macabro pero también hay un plan de luz y siempre prevalece la luz y la evolución porque venimos acá para evolucionar ¿se detendrá un poco a veces la evolución? sí, se detiene hay obstáculos obstáculos hay por todos lados pero la luz siempre triunfa es así me recuerdo lo que dijiste cuando se te acercaban esos seres encapuchados y como que te molestaban cuando eras chico y siempre la luz los espantaba o que vos te pusieras en una forma donde generabas una llave los espantaba entonces siempre tenemos recursos para espantar este tipo de de vibraciones o de situaciones que nos aparecen ¿no? así que no todo está perdido pero obviamente tenemos que estar alertas la luz está por sobre todo esto está permitido dentro de un orden de un plan divino justamente para el humano aprender igual lo central es que los hermanos ven el interior no ven lo exterior no ven el color de piel no ven si tenés guita no tenés si son mujer u hombre o lo que fuera ese interior que nosotros desconocemos de lo que viene de antes entonces no importa si este hoy siempre con una regla de ser humano pero si hoy pasa esto parece que estás alejado muchas veces puede ser que esa persona mañana diga pucha mira es una una persona convocada y no no sabe nada del tema o hizo cosas que aparentemente no no darían bien por el tema de la de la conexión pero es así yo por eso nombré esto porque en realidad todo la gente más grupos espirituales pseudo espirituales el tema es que siempre se marcan las diferencias yo soy me explico que vos mirar a la chapa que tengo no entendamos que entre todos podemos si no no podemos hacer nada en la era de acuario en la era de acuario acordate que estaba en la aurora graficada dos palitos más una semicircunferencia de dos palitos nunca más dualidad el techo cósmico que es el paraguas es unidad entre todos hermanos en ese hermoso cierre me encantó me encantó tenerte lo disfruté mucho sos como un padrino de la familia ya este de nuestra familia chiquita estás muy presente y bueno compartir esto desde desde el cero de la gente que no te conocía o que no te conoce es ir saboreándote de a poquito y vamos a tener seguramente muchos más encuentros para ir profundizando y haciendo llegar porque es la idea y el objetivo haciendo llegar a través de tu arte las vibraciones que a mucha gente la pueden sanar la pueden equilibrar les pueden lograr un estado de conciencia diferente porque verdaderamente las pinturas vibran tienen vida propia y y puedo dar testimonio de esto entonces yo te recontra agradezco este me encanta verte me encanta saber todas las cosas que vas haciendo porque son muchísimas más de las que de las que te pides porque además tenés una vida una familia este pero estás al servicio siempre de donde te llaman este en función de esta hermandad superior y y la verdad es que eso se recontravalora y bueno uno viene para ciertas cosas y vos viniste para esto y te agradecemos todos en familia lo vamos a disfrutar muchísimo después al video y bueno esperemos estar a la altura de las ediciones que hace Mario que también lo queremos enormemente este vamos a hacer todo lo posible para para sumar también a las cosas que hace él este y poder transmitir de la mejor manera posible y siempre con poniéndonos en la guía y en el camino de gente que sabe o seres que saben más que nosotros Rosana Rosana el agradecido soy yo gracias por tu atención por tu abrazo abierto por tu corazón expuesto por tu por tu candidez tu calidez la verdad que está buenísimo te felicito por el canal un abrazo para vos para tu linda familia para la familia de los cibernautas que andan dando vueltas sean mujeres o hombres es importante que somos hermanos todos y bueno a lo que necesites gracias por este espacio y adelante a seguir después veremos lo que yo se indique a la voz de Aura gracias Rosana que tengan muy buena noche gracias y bueno así